Hola, buenos días, ya tenía muchos días, ya tenía mucho tiempo que quería hacer esto, grabar, grabar lo que hago, suena chistoso, muchas personas lo hacen y yo también, por qué no, es como una manera de entretenerse yo me imagino, pero bueno, ahorita esto es lo que estoy haciendo, vine a la plantada de fresa, con 3-4 días que dura y es lo que vine a hacer, aquí llegando al trabajo nuevamente, casi nunca, bueno, nunca he grabado, he subido dos videos donde muestro dónde trabajo y qué es lo que hago, pero no lo hago tan seguido, pero voy a tratar de hacerlo más seguido, no sé si a alguien le vaya a gustar esto, pero quiero también grabar videos y publicarlos, pero bueno, espero que me apoyen y, pues, como les digo, aquí, que se enfoque bien, ya casi está amaneciendo, ya, ahorita pues no hay fresa, ahorita, esta planta es de la temporada de verano, por eso no tiene muchas, tiene muchas fresas chuecas y chiquitas, pero, también, pues, les estamos sacando unas cajas y, como ahorita no hay mucha fresa, pues, están más caras, por eso, ellos prefieren piscarla y no tirarla, y andamos por horas, no es por contrato, en algunas compañías andan por contrato, pero esas fresas son de invierno, son plantadas recientemente y ya es planta nueva, no es como esta, porque esta sí es planta vieja, pero, lo que importa, yo creo que es que haya trabajo y, para, para el momento, o por el momento hay trabajo y eso es lo más importante, sea por hora, o, unas que ocho, nueve horas, al día, pues, ya es algo, ya te ayuda y, yo solo voy a grabar esto y, espero no aburrirlos con, con mis cosas, pero bueno, ahí está la, la tráila, no sé si la logra, no sé si se enfoque bien, pero, ahí está la tráila, aquí estoy yo y, pues, como les digo, esa fresa, esa, lo blanco que miran ahí, va a ser fresa, nada más que aún no la hemos plantado, en este lado también hay fresa, hay camas ya hechas, pero falta plantarlo, y aquí, como ven, todas las mañanas haciendo ejercicio, estirando el cuerpo antes de entrar y es lo que vamos a hacer y, hasta luego, gracias, luego les voy a grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días al momento en que estoy grabando este video pues es viernes es viernes día de cheque nada más nada más quería saludarlos como si tuviera como si tuviera que saludarlos bueno el calor está como 1.80 por ahí va a estar mostrando mucho palomino pero es muy bueno si me ha salido ahora se me ha salido el aire y 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